Bueno, un saludo a todos los compadres y por qué no a las comadres, no se puede dejar a las comadres por fuera. Hay varias chicas que nos apoyan. Hoy es sábado, son como las 5 y media de la tarde, estamos esperando a la chica que llegue. De repente la vamos a sacar a ella hoy a cenar porque dice que se está oxidando, está metida en la casa. Bueno, bro, lo que te traigo hoy, yo no le llamaría una review, yo le llamaría más bien como un tour completo, extensivo. De todos los menús, las características, todo lo que nos ofrece el teléfono LG V20. Este es el momento que pauses el video y te vayas y te agarres tus palomitas de maíz, tu soda, te sientes tranquilo y disfrutes de este video, papá. Comencemos ya. Ok, mis brothers, entonces arrancamos con este tour completo de lo que es el LG V20. En la parte de abajo tenemos el botón de aplicaciones recientes, el botón de home y el botón de back. En aplicaciones recientes, cuando lo tocas, puedes abrir dos aplicaciones al mismo tiempo. Como ves, ahí tenemos arriba el navegador y en la parte de abajo, por ejemplo, podemos escoger YouTube. Tienes lo que es YouTube en la parte de abajo ahora y lo que es el navegador en la parte de arriba. Muy interesante esa opción. Regresamos entonces a lo que es la pantalla principal. Del lado izquierdo tenemos lo que es el Smart Bulletin. Te da lo que es la opción del calendario. Aquí tienes lo que es la opción de Health. Como ves, se lleva un récord en lo que son mis pasos y las calorías. Tienes lo que es el Quick Remote, que te permite controlar lo que es la televisión y electrónicos. Y controlar lo que es la música. Del otro lado acá tenemos otra pantalla. Puedes ir agregando pantallas poco a poco. Aquí tenemos lo que es un acceso a el App Drawer. Lo cual se puede cancelar si no quieres tenerlo. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos acceso a lo que son los Quick Settings. Y un toque más abajo te da el resto de los Quick Settings. Y se pueden editar a gusto tuyo para mostrar diferentes cosas o cambiar el orden. Como tú ves, está otro color ahí. Eso es porque le cambiamos lo que era el tema. Luego tenemos aquí el acceso a los settings o características principales del teléfono. Pasemos a tratar de ver, tal vez no todas, pero las más importantes. Ok, mi pana, dentro de las más importantes aquí que mencionara, por ejemplo, dentro del display. Hay diferentes opciones que me llaman la atención. Puedes cambiar lo que es las letras, el tamaño de la letra. Puedes hacer el texto que sea intenso o fuerte. Obviamente ajustar lo que es el brillo. Tienes una opción que se llama Comfort View. Yo tengo el teléfono en inglés ahora mismo. Y esta opción básicamente reduce a lo que es el color azul para que no te moleste lo que es a los ojos. Puedes activar la opción de autorotar para que cuando pones el teléfono de la otra forma se rote la pantalla. Esta es una opción importante, Home Touch Bottoms. Cuando le das un toque aquí, puedes cambiar la combinación de lo que son los botones. Como tú ves aquí abajo, te permite hacer un cambio y agregar lo que son aplicaciones para que estén aquí justo en el medio o alrededor de lo que son los botones. Luego, tienes esta opción que te permite aquí esconder qué aplicaciones se muestran. Puedes activar la que tú quieres que se muestre y la que no se muestre. Esa es una opción bastante interesante. Luego, aparte de eso, tienes lo que es el display size. Dentro del display size, tú puedes ajustar de qué tamaño quieres la pantalla. Por ejemplo, si la ajustamos ahí más grande y no salimos, como tú ves ahora, los iconos se ven mucho más grandes. Regresamos aquí, nos vamos a display, bajamos aquí a donde está display size. Ahora la achicamos. Ahí está como estaba anteriormente y todavía tiene una opción más chica todavía. Y miren ustedes cómo se ve cuando la hacen más chica. Los iconos están mucho más pequeños. Obviamente, es una opción agradable, a gusto de cada quien. También los menús se van a ver más pequeños. Regresemos a display a ver qué más había. Luego tienes lo que es knock on. Cuando le das a un toque aquí, lo activas. Básicamente, si le das doble toque con el dedo, nos despierta lo que es la pantalla. Tienes la opción del screen saver y tienes la opción de mini view. Swipe the home touch buttons left or right to trim the screen. Ok, vamos a activar esto para que tú veas cómo funciona. Como te decía, la opción del toque, le das un toque aquí, puedes dormir la pantalla, otro toque y la puedes despertar. La otra opción que activamos es para reducir lo que es el tamaño de la pantalla. Con el botón de back, si mueves el dedo, como tú ves, se reduce lo que es el tamaño de la pantalla. Tú puedes seguir utilizando todo lo que tienes en el celular a ser todo normal. Simplemente la pantalla está más chica. Si no la quieres de ese tamaño, puedes darle un toque a la X y te vuelve a lo que es la normalidad. Ok, mi brother, la siguiente opción que quiero mencionarles aquí es lo que es la opción que se llama a Secondary Screen. O lo que es la pantalla que tenemos acá arriba, como tú ves, nos muestra diferentes iconos y opciones. Le damos un toque aquí, nos aparece este menú. La primera te pregunta qué cosas tú quieres que se muestren en la pantalla. Por ejemplo, yo tengo activado lo que es la firma y lo que es Quick Tools. Puedo activar las otras que están acá abajo, como aplicaciones recientes, los contactos, la música o shortcuts a lo que son aplicaciones. Si le doy un toque donde está Signature, me permite lo que es poner una firma. Como tú ves, yo tengo el nombre aquí arriba mío, Corgan Comodo. Lo podemos quitar, podemos cambiar el estilo de la letra. Vamos a darle Save aquí para que tú veas cómo se ve. Y como viste, ahora cambió aquí en la parte de arriba lo que son las letras. Eso lo podemos ajustar aquí donde son la firma de lo que es la pantalla secundaria. Luego, en la siguiente opción, te pregunta qué cosas tú quieres que se muestren cuando la pantalla está apagada. Yo, por ejemplo, tengo aquí lo que es el tiempo y la fecha. Si quieres, puedes eliminar eso y que solamente salga lo que es la firma. Luego, dentro de Quick Tools, te pregunta qué opciones de Quick Tools tú quieres que se muestren y si quieres eliminar alguna de ellas. Y luego dice Daily Time Out, Turn Off the Second Screen at the Set Time Every Day. Si tú le das un toque aquí, tú puedes programar esto para que la pantalla secundaria se apague a una hora específica que tú programes aquí. Vamos a quitarlo, regresamos hacia atrás. Y ya que estábamos viendo lo de la Secondary Screen, vamos a acercarnos un poco para que ustedes vean qué exactamente es lo que te ofrece. Básicamente es como la función del Edge en los Samsung, donde te ofrece aquí arriba lo que es acceso rápido a diferentes widgets o lo que son aplicaciones. Por ejemplo, aquí yo puedo controlar lo que es a la luz del flash. Puedo también accesar a aplicaciones si quiero, ahora mismo no lo tengo programado. Que mi bro, la siguiente sería donde está aquí Home Screen. Le damos un toque aquí dentro de Home Screen hay diferentes opciones. Una de ellas es por la cual yo ahora mismo tengo lo que es el tema como naranja con negro. Debajo aquí donde dice Select Home. Tienes tres diferentes modos. El primero es el que tengo yo activado ahora mismo. Se muestra aquí lo que es a la hora, el clima. Te aparece lo que es la aplicación de Google y te aparece este espacio de aquí. Regresemos para que tú veas qué más sigue. La siguiente Easy Home te va a cambiar lo que es el look del teléfono. Como tú te das cuenta, nos cambia lo que es el look del teléfono. Ahora nos aparece aquí más grande la hora y más grande lo que es el clima y los iconos también. Y como te das cuenta aquí abajo, desapareció lo que es el App Drawer. Tienes un toque aquí y te aparece lo que es el App Drawer. Ah, pero ya no está como se ve anteriormente. Regresamos a ver la otra opción. La otra opción sería, se llama Home. Le damos un toque aquí y vamos a ver cómo nos aparece lo que es la tercera opción. Esta es la tercera opción. Te sale lo que es el clima y la fecha. Así que esas serían las tres opciones donde está Home. Yo creo que la siguiente opción que te quiero mostrar es Lock Screen. Le damos un toque aquí. Arriba nos aparece la opción si quieres deslizar el dedo. Tienes diferentes opciones aquí. Puedes darle un toque como un código. Dibujar una figura, un pin, un password. Puedes agarrar lo que es el fingerprint o la huella dactilar. O simplemente puedes escoger que no quieres ninguna. Nosotros ahora mismo tenemos lo que es la opción de Swipe. Y dentro de la opción de Swipe tienes diferentes opciones. En este caso tenemos diferentes opciones aquí. Está la que se llama Soda. Está esta, está esta otra. Y está Vector. Vamos a dejarla en Vector. Vamos a regresar. Lo más importante que mencionar de aquí sería lo que es la huella dactilar. Vamos a activarla. Ya que no la tenemos activada. Puedes también activar que muestre animaciones del clima cuando la pantalla está bloqueada. Vamos a pasar entonces a activar rápidamente lo que es la opción del fingerprint scanner. Ok, esta opción es bastante sencilla. Simplemente seguimos los pasos. Vamos a Next. Nos pide que agreguemos como una secundaria opción de seguridad. Ya tenemos lo que es el pin. Nos pregunta si queremos que nos pida el pin cada vez que encendemos el teléfono. Le decimos que no. Le decimos que continue. Ponemos lo que es nuestro pin rápidamente. Ponemos el pin. Le damos ok. Y ahora nos pregunta si queremos que se muestren todas las notificaciones cuando la pantalla está bloqueada. En el caso a mí a mí no me importa. Así que le decimos que sí. Le damos ok. Ahora nos pide que pongamos el dedo en la parte de atrás. Y como tú ves lo hace súper, súper rápido. Ahí está listo ya. Le damos ok. Puedes agregar más dedos si quieres. Inclusive hasta el dedo de la chiquibaby. Lo podemos agregar aquí si quieres. Aunque no le recomiendo a nadie que agregue el dedo de otra persona. Como tú ves ahí dice Add Fingerprint. Lo que sí puedes agregar es dedos de otra mano. Por ejemplo, si quieres agarrar el teléfono con una mano o con la otra. Igual lo puedes desbloquear. Y ahí lo puedes borrar. Ok. Screen Lock. Le ponemos Content Lock. No lo queremos bloquear. Vamos a salirnos de aquí. Y vamos a bloquear el teléfono. Y ahora desbloquearlo con lo que es el dedo en la parte de atrás. En la primera opción no. En la primera vez que tratamos nos pide el código. Ya la segunda vez no debe pedir el código. Bloqueamos el teléfono y lo desbloqueamos con el dedo. Como tú ves lo hace instantáneamente. Si pongo el dedo en la parte de atrás dos veces. Lamentablemente no lo bloquea. Pero le puedes dar un toque aquí y lo desbloqueas nuevamente. Ahí está. Como tú ves lo hace bastante rápido. Ok. Pasemos a ver cuál era la siguiente opción. Luego tienes Smart Cleaning. Smart Cleaning es una opción muy chévere. Porque te detecta todos los archivos temporales. Como lo que es el cache. Y te borra todo eso. Aquí me detecta 398 archivos. Aquí te dice que la memoria disponible son 398 MB. Para liberar. Están en uso 25.77. Y están libre 25. Le damos un toque aquí. Aquí nos aparece todo lo que va a borrar. Le dices Delete. Y como tú ves está borrando todo. Y te libera lo que es memoria. A la siguiente es el Application Manager. Donde te salen todas las aplicaciones. Aquí puedes deshabilitar aplicaciones. Por ejemplo en el caso de Amazon Kindle. A mí no me interesa eso. Yo le dice Disable. O deshabilitar. Y así no te consume batería. Ni se activa en lo que es la parte trasera. Luego tenemos lo que es el Storage. Nos muestra lo que es el disco duro. La memoria interna. En el caso de este teléfono. Yo no tengo memoria de SD ahora mismo. Pero el teléfono la soporta. Regresamos hacia atrás. Tienes Location. Fingerprint and Security. Ya es lo que vimos en antes. De lo que era la huella dactilar. Tienes lo que es las cuentas aquí. Que puedes ir agregando Facebook, Google, Whatsapp. Todas las que tú quieras para que se haga Sync. Luego tienes Backup and Reset. Google Services. Luego tienes Shortcut Keys. Si le das un toque aquí. Podemos asignar diferentes shortcuts o accesos rápidos. Ok. En el caso de asignar lo que es una función. Para lo que es la cámara. Y el botón del volumen. Puedes presionar el botón del volumen hacia arriba. O el botón del volumen hacia abajo rápidamente. Cuando la pantalla está bloqueada. Y te va a abrir la cámara. Y dispara una foto rápidamente. Hagamos la prueba. Bloqueamos la pantalla. Presionamos el botón del volumen dos veces hacia abajo. Y como tú ves. Dispara una foto rápidamente. Ok. Les había mencionado el por qué Miss Quick Settings. Se ven así color naranja. Y se ve diferente. Si te vas aquí abajo donde dice Home Screen. Te aparece lo que es Theme. Le das un toque aquí. Nos aparecen tres opciones. La primera es LG. La segunda es Black Bold. Y la tercera es High Contrast. High Contrast es donde yo lo tengo ahora mismo. Si le damos Black Bold. Así es como se va a ver. Te da una pequeña preview para que tú veas cómo se mira. Y ahí tú decides si lo quieres activar o no. La siguiente es LG. Te pregunta si lo quieres aplicar. Si le damos Apply. Como tú ves. Nos está cambiando lo que es el Theme. O el tema. Y justo ahorita que lo aplique. Vamos a ver cómo se ve. Así es como se ve. Así que. Como tú ves aquí ahora. Nos cambian lo que es los Quick Settings. Ok mi brother. En la parte de arriba. Como tú ves. Nos aparece aquí la opción que se llama Quick Memo. Básicamente te permite. Hacer como screenshots. Tomar como una foto de lo que es la pantalla. No importa donde estés. Y hacer diferentes dibujos, escrituras. Por ejemplo. Si tenemos aquí abierto lo que es el navegador. Y le damos un toque aquí. Como tú ves. Nos aparecen unas herramientas aquí en la parte de arriba. Vamos a darle un toque aquí a lo que es la pluma. Como tú ves. Tú puedes cambiar el gruesor de lo que es la pluma. A la transparencia. Puedes cambiar el color también. Ok. Luego tienes la opción de borrador. Y puedes escribir en la pantalla. Como te das cuenta. Esto lo puedes posteriormente compartir. Ya sea en redes sociales. Mensajes de texto. Email. Lo que quieras. Ok amigos. Finalmente llegamos a la parte. Que posiblemente es lo más interesante de este teléfono. Este teléfono ofrece lo que es una opción. Para grabar en lo que es alta definición. Como ustedes ven aquí. Tienes la opción normal. Tienes la opción de concierto. Puedes hacer diferentes opciones aquí. Como tú lo ves. O sea. Esto es una máquina brutal. Para lo que es hacer grabación. Puedes hacer ajustes aquí. Como tú te das cuenta. Pero muy 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 interesante. De repente echemos una prueba para ver. Lo ponemos en modo normal. Estamos probando la grabación del teléfono LG V20. Probando la grabación. Ok. Ahí lo detenemos. Y ahora vamos a tocar play. Estamos probando la grabación del teléfono LG V20. Probando la grabación. Ok. Tienes esta opción. Lo otro que obviamente queríamos ver. Era lo que era la cámara. La cámara es algo muy llamativo de este teléfono. Aunque te soy muy sincero. Pero por ahora. Yo no estoy muy contento. Los vídeos que he hecho con este teléfono. Los hemos subido a YouTube. Siento que se ven pixelados. Y que la calidad no es buena. Esa es la cámara normal. Y aquí tenemos lo que es la cámara de ángulo ancho. De 135 grados. Como tú ves. Es una diferencia drástica. Toma las fotos bastante rápido. Y luego aquí te aparece una opción. Para poder compartir las fotos rápidamente. En diferentes redes. O de diferentes formas. Luego tienes aquí un acceso a lo que es la galería. Luego aquí puedes grabar videos. Puedes cambiarte entre cámara ancha y cámara normal. Mientras estás grabando video. No hay problema con eso. Puedes disparar fotos mientras estás grabando. Puedes pausar el video. Y puedes detener el video. Luego del lado izquierdo tienes acceso a lo que es el flash. Cámara frontal. Aquí tienes acceso a lo que son filtros. Luego tienes acceso a lo que es modo. Dentro del modo tienes auto. Pop up. Multi window. Snap. Panorama. Slow motion. Y time lapse. Multi view. Me llama mucho la atención. Porque se activan las tres cámaras al mismo tiempo. Regresemos al modo de auto. Luego tienes aquí abajo lo que son los settings. Dentro de los settings. Se puede ver un poco confuso esto. Pero hay muchos detalles. La primera de arriba te ofrece el tamaño de resolución de fotos. De la cámara frontal. El máximo es 8 pixels. La siguiente. El video. Dentro de lo que es video. Tienes la opción de grabar en alta definición. En 60 marcos por segundo. Como lo ves ahí. Y en 4K también. Tienes el modo de HDR. Que está activado ahora mismo. Lo puedes poner en auto. Lo puedes poner en on o off. Luego tienes el timer. Luego tienes esta opción de voz. Que puedes dar comando de voz para que tome foto. O comience a grabar. Puedes hacer los tags de location. Los grids o las líneas en la pantalla. Y puedes darle un toque donde dice simple view. Creo que se borra todo de la pantalla. Y solamente le das toques para que te tome lo que es las fotos. Ok. Volvamos a ver que más tenemos por acá. Del lado de acá tenemos el modo de auto. El modo manual para fotos. Y en el modo manual para fotos. Tú puedes hacer diferentes ajustes. Como ves aquí. Puedes cambiar diferentes cosas de lado. Acá controlarlo de esta forma. Luego también hacer controles acá. Y luego también tienes el modo de auto. O perdón. El modo manual. Pero para video. Como tú ves. Controla lo que es el nivel de los micrófonos. Y si le das un toque al micrófono que está ahí. Tú mismo manualmente puedes controlar los niveles. Si quieres que el micrófono esté más intenso. Cuando tú estés enfrente del teléfono. O si quieres que el micrófono que está detrás del teléfono. Este más intenso. Y también puedes ajustar esto aquí. De esta forma. Para cambiar la intensidad. Esta es una opción muy, muy, muy poderosa. En cuanto a lo que es la cámara de este teléfono. En la cámara frontal. Puedes cambiarte a la cámara frontal. Pasando el dedo con la mano. O también dándole un toque al icono que te mostré. Así que ahí tenemos lo que es nuestro LG V20. Y el tour completo papá. Ok amigos. Rápidamente pasamos entonces a ver lo que es un tour del teléfono. En la parte de arriba. Aquí en la esquina. Tenemos lo que son nuestras cámaras frontales dobles. Tenemos lo que es el auricular aquí. Luego en la parte de abajo. Tenemos el logo de LG. Como ustedes se dan cuenta. La parte de arriba y la parte de abajo. Los Vessels que se llaman. Son bastante delgados. Así que hicieron buen trabajo con eso. Apagamos nuestra pantalla. Miramos lo que es la parte de atrás. Tenemos lo que son las dobles cámaras traseras. Con el sensor de láser para el autoenfoque. Y lo que son dos luces de flash. Luego aquí tenemos lo que es el botón de el power. Y también huella dactilar o fingerprint scanner. Tenemos el nombre del proveedor Verizon. Luego en la parte de abajo el nombre de V20. De este lado de acá tenemos un botón para accesar a lo que es la parte interna del teléfono. Así le damos un toque aquí. Nos abre lo que es la parte de atrás. Y así es como se ve el teléfono en la parte de adentro. Aquí tienes acceso a lo que es tarjeta micro SD. Ahí está la SIM card. La batería es removible. Vamos a cerrar esto aquí rápidamente. Y pasemos a ver lo que es el otro lado del teléfono. Del otro lado del teléfono amigos. Tenemos simplemente lo que son los botones de el volumen. En la parte de arriba tenemos micrófono. Y tenemos acceso a la Air Blaster. Y en la parte de abajo tenemos lo que es el puerto USB. Puerto de audio y el speaker. Un solo speaker. No ofrece dos, solamente uno. Y como ustedes ven lo que es la pantalla se ve hermosa. El teléfono es bastante bonito yo diría. Aunque no soy muy fanático de lo que es la forma esta de la doble cámara. Pero no se ve mal en general. Y cuando lo ponemos así de lado realmente se ve como un teléfono relativamente delgado. Relativamente yo diría bonito y con acabado de lo que es a metálico. Bueno mi brother ahí lo tienes lo que era este tour extensivo. Mirando todo lo que son los menús y las características de este teléfono LG V20. La verdad que tiene mucho, mucho que ofrecer en lo que es su software, su sistema operativo. Por ahora no estamos muy complacidos con el tema de lo que es la calidad de videos. Pero vamos a seguirlo probando. Lo que no se puede negar es que tiene un software bastante, bastante extensivo. Con muchísimas, muchísimas opciones. Amigo espero que hayan disfrutado el video. Suscríbete por más. Y los veo en la próxima. Chao, chao.